Le informo que fíjese que ya detuvieron a la muerte de una estudiante de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Tania Verónica. La Fiscalía del Estado de Puebla dio a conocer quién es el responsable de este hecho. De acuerdo con la información, a Tania Verónica, estudiante de Sociología de la BUAP, le quitaron la vida dentro de su domicilio en la colonia Tepeyac. La Fiscalía reveló que el homicida sería Luis, de 28 años. No le doy su apellido porque la ley me lo impide. De acuerdo con la información, hay pruebas suficientes para sustentar que esta persona sería el responsable del feminicidio. Las investigaciones indican que Tania estaba en su casa, en este domicilio, con Luis, con quien sostenía una relación tras haberlo conocido a través de las redes sociales. Luego, el sujeto la estranguló con una cadena de metal hasta dejarla sin vida. La Fiscalía informó que el hombre tiene antecedentes de violencia en contra de sus exparejas sentimentales. El detenido está a disposición de un juez.